¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Es un gusto, como siempre, saludarle, darle la bienvenida a este espacio abierto, a este foro de ABC Noticias, diseñado especialmente para usted, para abordar temas que son de interés general, como es el caso del que vamos a tratar el día de hoy. Hoy un tema que nos quita el sueño, literal, por dos razones. Una, porque nos preocupa saber qué va a pasar con el agua, con esta crisis del agua que estamos viviendo, pero también, pues, en últimas semanas o meses nos quita el sueño porque tenemos que estar al pendiente de saber cuándo va a haber agua en nuestra casa para poder acumular y en muchas ocasiones, en muchos sectores de aquí del estado de Nuevo León, usted lo sabe, no me va a dejar mentir porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido juntos. En muchas ocasiones es hasta de madrugada, cuando llega un poco de agua y hay que aprovechar para acumular, para poder lavar, para poder asear algo, asear donde nosotros, en fin, es una crisis que estamos viviendo en estos últimos meses y queremos saber qué es lo que va a pasar, cuál es el panorama exacto que estamos padeciendo en este momento, qué derivó en ese problema y qué es lo que viene a futuro, por supuesto. Así que le doy la bienvenida a usted que nos acompaña a través de las diferentes plataformas de ABC Noticias y también le doy la bienvenida a quienes hoy amablemente nos acompañan, está el ingeniero Alfredo González, quien es experto en temas hídricos, justamente, don Alfredo, ya hemos estado platicando en ocasiones anteriores, de nueva cuenta lo hacemos y le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Para empezar y poniéndolo sobre la mesa y yéndonos a fondo con este tema, ¿dónde estamos parados en este momento? En el tema del agua, la crisis del agua, todos de una u otra manera estamos batallando, lo hemos sufrido, pero para entenderlo, ustedes que son expertos y han analizado desde tiempo atrás este tema durante años, ¿dónde estamos parados realmente en el tema del agua aquí en el estado de Nuevo León? ¿Dónde estamos parados con el agua aquí en el estado de Nuevo León? ¿Qué sucede? Que tenemos prácticamente tres escenarios. El primero es que si llueve, donde debe de llover, que es en la cuenca de San Fernando, donde se encuentra la presa Cerro Prieto. Y esa presa Cerro Prieto llega a tener agua de una tormenta tropical, como ha sucedido en años anteriores, pues evidentemente se minimiza la problemática tan compleja del abasto de agua de la ciudad de Monterrey. Pero el otro escenario es que no llueva. Y si no llueve en la cuenca de San Fernando, pues va a continuar tanto la presa Cerro Prieto como la presa La Boca prácticamente secas. Y tenemos prácticamente 25 días que históricamente se tienen datos, aquí los va a proporcionar Víctor, en donde las tormentas tropicales vienen desde julio, que es julio y agosto en el Pacífico históricamente, y agosto, septiembre y octubre en el Atlántico. Y en el Atlántico es donde queremos que llueva, pero en la parte sur del estado de Nuevo León. Si llueve ahí, no hay problema. Pero si no llueve, pues yo diría... Estamos en graves aprietos. Estamos en graves aprietos. Y si no llueve, en el caso específico de la zona de San Fernando, se tendría un problema doble. En la zona de Linares existen 200 mil cabezas de ganado de engorda muy finos, que quién sabe qué vayan a hacer sin agua. Y finalmente, 70 mil personas que viven en Linares, y alrededor de 10 mil a 15 mil hectáreas que se riegan de riego. Y entonces ahí existiría ya un problema serio para la región, no solamente para Nuevo León, sino para todo el estado. Y finalmente estaríamos hablando que la ciudad de Monterrey, pues a no haber agua en la presa Cerro Prieto y en La Boca, pues tendríamos un gran problema en la zona norponiente. ¿Norponiente del área metropolitana? Del área metropolitana de la ciudad de Monterrey. El área norponiente, pues abarca lo que es García, lo que es Santa Catarina, lo que es la parte Escobedo, la parte de Monterrey Poniente, que es donde están las partes más altas y las partes más alejadas de las puentes principales. Y que hemos visto desde que se empezó a agravar o acentuar este problema, es de las áreas más afectadas. El municipio de García es uno de ellos, por ejemplo, en donde han estado semanas incluso sin el líquido. Sí, efectivamente, es como comenta el ingeniero, esa zona norponiente es la zona más alta. Entonces, obviamente, el abastecimiento a través de los tanques que se tienen en el circuito metropolitano para abastecerlos, pues no es suficiente. Como están al final del tramo en la tubería, aunque los tanques tengan agua, en lo que llega el agua a ese punto, pues obviamente ya se fue distribuyendo a lo largo en otras colonias, en otras zonas. Por eso se ve más agravado la situación en esa zona norponiente, como comenta el ingeniero. Y sí, coincido con respecto a los daños que se pueden generar, afectaciones en la zona citrícola y demás que están dentro de la cuenca de Rosambert-Fernando. Sin embargo, en el área metropolitana, como lo hemos visto, todas estas situaciones han empezado a generar problemas ya de tipo social. Sí, problemas de tipo social que nos está afectando a todo mundo, con los bloqueos y las manifestaciones y demás. Entonces, sí, la gente ya está muy molesta por esta situación y principalmente porque no se ve un patrón en el cual pueda haber una distribución de agua de cierta forma organizada. Es lo que está percibiendo la población de que hay agua, bueno, que hay tales días, voy a tener agua de tal a tal hora. O sea, eso es como aleatorio. Entonces, la gente no sabe cuándo va a haber agua, qué tanta agua va a haber, qué presión va a tener. Entonces, eso está generando también problemas de tipo social, aunado a los problemas que comenta el ingeniero. Por eso decía yo hace unos momentos, Bernardo, que es un problema que nos quita literal el sueño, porque estamos velando, estamos viendo a ver a qué hora llega, aunque sea un hilito de agua para poder acumular, meternos a bañar, aunque sea pegados a la pared o acumular en algunas tinas. Entonces, sí, es un problema social bastante grave. Yo pienso aquí, como decía nuestro amigo Víctor Hugo, que hay que ir más allá, no nada más de esperar un patrón de parte de nuestras autoridades en la medida de decir, estos son los cortes programados o estas son las fechas y horarios en los cuales se les va a bajar la presión. No, lo que debemos aspirar es a que la ciudad tenga agua toda y de manera continua. No tenemos por qué tener ni bajas de presión ni cortes de agua. Esta crisis, como bien decía don Alfredo, se detonó probablemente en el 2021, 2022, cuando empezamos a ver los recortes. Pero es una crisis de muchos años, porque si analizamos las cifras, incluso los mapas de cómo están sobreexplotados los recursos hídricos en nuestro país, es una situación grave y no hay nada que nos diga que eso va a cambiar. No hay nada que nos diga que la sequía se va a resolver. No hay nada que nos diga que el calentamiento global no va a seguir aumentando. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, entre comillas, con la estrategia que sigue el gobierno del estado y quizá con el apoyo de la federación, es patear una crisis o en el mejor de los casos, espantarla. Que yo no lo estoy viendo realmente, porque si así fuera, tendríamos agua. Y seguimos viendo problemas de baja depresión y seguimos viendo problemas de recortes. Y hay que pensar que lo que necesita Nuevo León es una cosa mucho más grande y de la cual a mí me preocupa que ni siquiera se está hablando. Porque el tema del cuchillo, que fue un proyecto de ponerle un segundo popote a un mismo vaso. Eso es lo único que estamos haciendo. Pero es el mismo vaso. Y además es un vaso compartido. Exacto. Con tamablipas. Y es la única presa hoy por hoy que nos ampara el cuchillo. Y con los popotes se acaba más rápido. Pues sí. O sea, realmente no estamos haciendo nada. No hay un proyecto del que se esté hablando para asegurar el abasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey. Que además no es solo de Monterrey, como usted bien decía, don Alfredo. También de Linares. Y no hay que olvidar el campo, que es muy importante. Se atraviesan muchos temas que quizá ahorita podemos comentar. Pero de entrada yo lo que diría es, no está claro cómo se va a resolver esta crisis. Estamos en crisis y muy probablemente vamos a seguir en crisis. Quizá malamente muchos habíamos pensado, hablando del ciudadano, del grueso de la población, ahí me incluyo porque no soy experto en el tema. Pero quizá pensamos en que ya habíamos tocado fondo con este problema en 2023, dejando de lado lo que vivimos y padecimos en 2022. En teoría no hemos tocado fondo. O sea, la cosa se podría poner peor todavía. A eso iba yo. Estamos hablando de que prácticamente se presenta ahorita una sequía que le llaman extrema en la zona de San Fernando. Y severa y muy fuerte en toda la área metropolitana. Y en el estado de Nuevo León creo que hay sequías casi en todos los municipios. Pero llegar a una sequía que le llaman excepcional, que es una sequía que ya rebasa un periodo de tres, cuatro a cinco años, podríamos llegar a eso. Entonces cuando hablé al principio dije que había tres escenarios. El primero es a muy corto plazo. Y al hablar de un corto plazo estamos hablando que en 20, 25 días sabemos si el primer escenario se va a dar. Si no se da, evidentemente va a haber problemas muy serios. Y esos problemas implican que puede en el próximo año, con la segunda línea del cuchillo, que ahora se va a extraer el doble de lo que se extraía, que ahorita tiene aproximadamente, lo voy a decir más adelante, 490 millones de metros cúbicos la presa del cuchillo. Y si llega a llover en estos días, que es más probable que llueve, unos 50, 6 millones de metros cúbicos, van a tener que ser trasvasados en parte a Tamaulipas. Y entonces quedaría en 500 millones de metros cúbicos la presa del cuchillo. Y al quedar 500 millones de metros cúbicos en un año, se le sacan 300 millones de metros cúbicos con los dos popotes. O sea, quedaría como está, casi a como está ahorita, prácticamente. Bueno, la dejarían a partir del 1 de noviembre en los 500 millones, según el trasvase que se tenga que hacer. Un poquito más de lo que tiene actualmente. Sí, exacto. Aquí el detalle es precisamente las precipitaciones, las lluvias. O sea, si no se presentan las lluvias de una manera constante y normal, pues obviamente vamos a seguir en este problema de sequía. Y al respecto quería comentar que, por ejemplo, desde el año 2013 se observa claramente en los registros de las precipitaciones en el estado una tendencia a la baja. Y el promedio o la media de la precipitación en el estado de Nuevo León, que incluye la cuenca San Fernando, la cuenca del río San Juan, anda alrededor de 616 milímetros por año. Esa es la media. Es a lo que esperaríamos llegar por lo menos. Sin embargo, desde el 2016 a la fecha, hemos estado por debajo de esos 616 milímetros. Eso que representa técnicamente que estamos en sequía. Y como esa tendencia va a la baja, precisamente se da lo que dice el ingeniero. Estamos cayendo en una sequía extrema. Y podemos llegar a una sequía extraordinaria, donde ya los problemas sociales, ambientales y demás van a ser grandes. Claro. Si no hay lluvia, si no hay precipitación, nuestras principales fuentes de abastecimiento no se van a ver recuperadas. Entonces, en el área metropolitana, aproximadamente el 60% del abastecimiento es precisamente esas fuentes superficiales, esas tres presas que tenemos ahorita, La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo. Y el otro 40% es de agua subterránea. Da los pozos de mina, los pozos Buenos Aires, y una red de pozos distribuida en el área metropolitana. Entonces, el 60% es superficial. Y si esas fuentes se están viendo afectadas por las bajas precipitaciones, por eso estamos metidos en esta situación. Pero las fuentes superficiales, bueno, afectadas, como ya lo hemos estado viendo, ustedes lo han comentado, vemos cómo están los números, pero también hablábamos de esas otras fuentes, las subterráneas que mencionabas ahorita, doctor, que el año pasado, si ustedes lo recuerdan, escuchábamos mucho hablar de que se va a invertir tanto en tantos pozos someros, en tantos pozos profundos, y de repente están abatidos, ya no hay agua. ¿Esto es real, así tal cual? O sea, ¿está aterrizado ese argumento? Yo pienso, bueno, no es para tratar de concluir que el próximo año, 2024, que sería ya 2024 más seis años, lo llamamos a mediano plazo, habría problemas porque, volviendo al tema, sacaríamos 10 metros cúbicos por segundo del cuchillo y se le van a extraer 300, quedarían 200, pero como es un vaso de evaporador, el cuchillo, hablan que cuando tiene esa cantidad de agua, se pueden evaporar cerca de 100 millones de metros cúbicos. O sea, le van a quedar 100. Le van a quedar 100. Y si esos 100... 100 hectómetros, son millones de metros cúbicos. Pues estamos hablando de una tercera parte de las capacidades de Cerro Prieto. Sin embargo, yo lo que digo es, si no llueve en esos seis años, pues yo digo que tendremos los problemas sociales y nosotros, los ciudadanos, tendríamos que aprender a bañarnos con baño vaquero. Pero, ingeniero... Ya hemos estado practicando. El problema, ingeniero, compañeros, amigos, es ese. Nosotros aquí en Nuevo León tenemos una relación tóxica, digamos, con las lluvias. Somos como aquella víctima de alguien que abusa de ella físicamente y le dices, pégame, pero no me dejes. Nosotros queremos un huracán que nos pegue, pero que venga. Porque seguimos dependiendo de eventos extraordinarios. Porque un huracán ahorita sería una bendición, o no. No resolvería el problema de la sequía por cuatro años, o no sé, o hasta dos, tres años. Pero son un alivio y un respiro increíble. Pero el problema es que no deberíamos estar dependiendo de eventos extraordinarios y menos de un huracán que es tan destructivo y que puede cobrar vidas y daña mucho de la propiedad, la infraestructura, los vehículos, etcétera, de la propiedad de la gente. Si no tenemos que pensar en resolver más a profundidad el problema. En el foro pasado se dijo, pues, de que gracias a la crisis que vino se están haciendo cosas que no se habían hecho en los últimos 30 años. Se hizo y se está haciendo y se va a terminar lo que es Cuchillo 2. Aunque ahorita, evidentemente, con todos los fenómenos transitorios y todo lo que se tiene que hacer, va a estar operando al 100% hasta diciembre de este año. Eso es lo que yo creo. Pero estamos hablando, pues, de que se dijo también que iban a ser 100 pozos someros y alrededor de 20 a 30 pozos profundos. Sin embargo, empezaron esos programas y por alguna razón que yo todavía no entiendo, lo suspendieron. Y según el norte publicó de que se habían gastado cerca de 500 millones de pesos en esos pozos y en las pipas y en esto, y finalmente fueron puros pozos fallidos. Entonces, lo que sucedió, porque la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Instituto de Ingeniería tenía un estudio que realmente podría localizar muy bien cuáles son las fuentes subterráneas someras, porque las fuentes subterráneas someras no son más que ríos subterráneos y las fuentes profundas están ubicadas prácticamente en un perímetro de 80 por 100 kilómetros en la Huasteca y alrededor de toda la zona metropolitana. Ahí existe un potencial de 10 mil litros por segundo o más, según los hidrólogos. Y yo recuerdo, ingeniero, doctor, ustedes que están también muy empapados de ese tema, igual lo compartimos contigo, Bernardo, que decían, si ustedes lo recuerdan, hace un año. Los pozos profundos van a tardar un año, vamos a tardar un año en que veamos un beneficio Ya estamos en el periodo en el que tendríamos que estarlo viendo. Sin embargo, no ha pasado absolutamente nada. Desafortunadamente, el organismo operador se reserva mucho la información. No nos comunica mucha información. Efectivamente, hace un año comentaban de esas baterías de pozos, de esas rehabilitaciones de pozos, pero ahorita a la fecha no han comentado nada. Si están funcionando, si están produciendo, cuánto producen, independientemente de la cantidad que se haya invertido en ellos. Lo que queremos saber es si están produciendo, cuánto producen, en qué porcentaje están colaborando en el abastecimiento del área metropolitana. Yo no he visto información por parte del organismo operador en ese sentido. Lo cual nos lleva a concluir, o por lo menos a sospechar, que ha habido un manejo bastante desaseado de la comunicación hacia el público en general. No ha sido transparente lo que se nos ha dicho de las expectativas que debemos de tener para que se resuelva la crisis del agua en la ciudad. Es que la comunicación ha sido un tema, porque la gente ha estado pidiendo justamente eso. Es nada más con que me digan cuándo, para yo organizarme y saber qué voy a hacer. Lo que vemos es que están pateando la lata, decir, miren, no, no, no se preocupen. Ven un problema social, como decías, Víctor, en donde evidentemente les preocupa en cuanto a réditos políticos o incluso electorales. Creo que es la razón por la cual les preocupa y tratan de patear la lata diciendo, no, no hay problema, se va a resolver o ya se va a resolver mañana. Pero más temprano que tarde vemos que no es así. Que no, y la gente lamentablemente es la que está padeciendo, pero no nada más la gente o principalmente la gente. Yo ahorita una cosa que quisiera poner y que me preocupa bastante y creo que a todos nos debería de preocupar. Recientemente las autoridades dijeron que en el Estado se han comprometido inversiones por más de 27 mil millones de dólares. Estas inversiones en dos años, si es que son ciertas, vamos a ver que las corroboren las autoridades federales, implican proyectos de expansión de las empresas que ya están o llegadas de compañías. Ahorita presumimos mucho que somos el gran destino de la relocalización de empresas por el tema del near shoring. Y todo esto implica que van a llegar empresas. ¿Tú crees que esas empresas van a consumir agua o no? Por supuesto. Y si no tenemos agua para la gente, ¿cómo les vamos a dar agua a esas empresas? No nada más para sus instalaciones. Hay compañías como Tesla que consumen agua para sus procesos de producción, aunque sea agua tratada, pero también sus fábricas, también sus instalaciones, también sus plantas consumen agua potable, digamos. Y esa agua, ¿quién se la va a dar si Nuevo León no tiene agua? Nuevo León ahorita está en riesgo de que se le deje de llamar el Estado Industrial de México. Entonces, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a afianzar su poder industrial sin agua? Productividad y competitividad en una situación bastante comprometida. Hay dos cuestiones, quizá por ser muy técnicas, que los ciudadanos no lo vemos. Y ahorita que lo comentaban, quiero retomarlo y regresarme a ese punto. Hablaban de la evaporación, que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta los ciudadanos. Insisto, por ser quizá algo muy hasta técnico. Pero también hay otro punto, además de la evaporación. Supongamos, y pongamos de ejemplo la presa a la boca, que tiene muy poca cantidad. Está por encima del 12% a estas alturas, aproximadamente. 12, 13%. De su almacenamiento. Pero esa cantidad de agua que tiene, ¿cuánto es utilizable? Porque hay un término que se dice agua muerta, que es cierta cantidad en la superficie la que se puede reutilizar. El resto ya es imposible potabilizarla. Sí, precisamente ese es un tema, Julio. Porque ahorita que hablábamos del cuchillo, estamos pensando que podemos traer 10 metros cúbicos por segundo. Pero no es así cuando los niveles están muy bajos. Porque el cuchillo tiene una obra de toma, que es una estructura hidráulica por la cual el agua ingresa a esa obra de toma. Se va a la planta de bombeo y se empieza a mandar por el acueducto. Pero esa obra de toma tiene un cierto nivel. Si el nivel está por debajo de ahí, el agua no se va a poder meter a la obra de toma. Que es el detalle que está sucediendo, por ejemplo, en la presa Cerro Prieto. Que han tenido que poner lanchas con equipos de bombeo para poder meter el agua a la obra de toma. Porque el nivel ahorita se encuentra por debajo de la última compuerta, que es por donde se puede meter el agua. Entonces, técnicamente también tenemos ese detalle. Entonces, si el cuchillo está por debajo del nivel mínimo de la obra de toma, pues se va a tener que hacer lo mismo que en Cerro Prieto. Poner equipos de bombeo para meter el agua a la obra de toma para poder traer, en teoría, esos 10 metros cúbicos por segundo de los dos acueductos. Sí, de los dos acueductos, así es. Y ahí hay también otro tema, que no hay que olvidar que el cuchillo uno, el primer acueducto, es un acueducto que tiene ya prácticamente más de 30 años. Exactamente. Más de 30 años. Entonces, esos sistemas tienen una vida útil. Entonces, cuando surgió la idea de crear o construir el segundo acueducto, fue a partir de ese famoso recorte que hubo en el acueducto 1. Ahí fue donde se prendieron los ojos rojos, los focos rojos, ¿verdad? Porque dijeron, a ver, espérate, ¿qué sucede si de repente hay un colapso en la tubería y no tenemos un segundo acueducto preparado? Entonces, de repente, el suministro se corta. Esos 5 metros cúbicos por segundo dejan de llegar. O sea, podemos entender con esto, doctor, que al hablar del cuchillo dos y hablar, como dices, Bernardo, de los dos popotes, que el mismo gobernador así lo ha manifestado, son como dos popotes. O sea, realmente no van a poder utilizarse al mismo tiempo. Una, porque no hay como que agua suficiente para usar los dos al mismo tiempo. Y la otra, porque el uno, el cuchillo uno, está muy comprometido, porque se sabe que sí, son fugas diarias. Entonces, quizá en lo que se utiliza el dos, estaría reparándose el uno, pero para cuando se quieran usar los dos, quizá ya no hay agua suficiente para utilizar los dos. Bueno, es muy importante recalcar el hecho de que la vulnerabilidad que ya la comentó aquí, Víctor, estamos hablando de que el 65% de las aguas que tiene el abasto por parte de servicios de agroneaje es agua superficial, que vienen de las tres presas. Y finalmente, en el mediano plazo ya dijimos que va a pasar ese tipo de problemas, como sucede en Cerro Prieto, de que no necesariamente se van a poder sacar los 10 metros cúbicos por segundo. Uno, porque tienen que reparar evidentemente la línea 1 del cuchillo, que tiene macrofugas. Tiene una zona salina, en donde se produjo un problema de corrosión, y en ese problema de corrosión se producen lo que son las famosas macrofugas. Y si agarramos después de que se están prendiendo y apagando las bombas, pues viene lo que le llaman pues un fenómeno que explota donde las burbujas de aire hacen un fenómeno que rompen las tuberías. Entonces, eso, agravado a que si llega, no sé exactamente cuál sería el mínimo que se requiere para poder bombear, como se hace en Cerro Prieto, tendrían que poner lanchas flotantes y verdaderamente tener un problema. Pero el verdadero problema existe y subsiste, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad al entrar Cerro Prieto, al entrar Libertad, al entrar lo que corresponde al Acueducto 2, evidentemente se va a aumentar la vulnerabilidad, que va a hacer depender casi de un 80% de aguas superficiales. Y entonces, las aguas superficiales ya vimos que si hay una, vamos a decir, o dos, sequías extremas, pues vamos a depender mucho de las aguas subterráneas, que como dejaron de llevar a cabo esos programas, iban a dar 3.500 litros por segundo. Y según el norte, porque no tenemos información, creo que dieron alrededor de 150 litros, 200 litros por segundo. Entonces, es insuficiente. La vulnerabilidad, lo que se tiene que hacer es continuar, evidentemente, con ese programa de perforación de pozos. Y si no lo hicieron es porque la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Instituto de Ingeniería, tenía exactamente un estudio hidrológico muy bueno que no lo supieron usar. Y vinieron dos compañías, dos compañías, una rusa y una canadiense, para decirles, el agua, yo se las traigo, les hago un estudio de tipo satelital y finalmente les digo, en cantidad y calidad, y les perforo los pozos. Tampoco lo quisieron hacer. Teniendo la herramienta a la mano, digámoslo así, no se utilizó, se malutilizó, no hubo interés. Lo que vemos es que, por ejemplo, el tema del cuchillo es un asunto en donde se dijo, no, con esto se va a resolver todo el problema. Y la fantasía, que no fue otra cosa, y aquí los expertos nos confirman, de que se iban a aumentar de 5 a 10 metros cúbicos por segundo el abasto. O sea, de que se iba a duplicar la cantidad de agua que se extraía o que se extraía de esa fuente. Al doble y en exceso se dijo. Al doble. Pero aquí, como dicen los expertos también, aguas superficiales se refieren a las presas. Son tres las presas que nos abastecen. Pero, ¿cómo están esas presas? Primero hay que entender que nuestro mayor fuente de esas presas es la presa del cuchillo. La presa del cuchillo es 30 veces más grande que la presa a la boca. Ahorita lo que tiene el cuchillo, que es como el 40%, son 15 veces la presa a la boca llena. 15 veces la presa a la boca llena. Y más de 100 veces lo que tiene ahorita, porque la presa a la boca anda como en el 10%. La segunda más importante es Cerro Prieto, que es como una cuarta parte de tamaño que el cuchillo. Tiene como 300 millones de metros cúbicos. Pero esa presa está en crisis y prácticamente, que me digan cuándo se ha llenado arriba de 20%, cuando nos va bien. Esa presa ahorita está en el 8%. Tiene una cantidad bárbara, como nos decían los expertos, de filtraciones. Y requiere una inversión o un mantenimiento mayúsculo para que realmente pueda servir. La presa a la boca es muy pequeña. Y sobrevive en parte gracias al trasvase de agua de la Cerro Prieto. Entonces, ¿qué nos queda? Como dice el dicho, estamos poniendo todos los huevos en una misma canasta. Es la canasta del cuchillo y es una canasta compartida. Entonces, allí el problema, como queda, me parece clarísimo, es que no estamos viendo soluciones de largo plazo para poder resolver. Y que no solo eso, estamos haciendo parece que todo para que al final seamos todavía más dependientes de esas fuentes superficiales que están en crisis todas. Una compartida, otra en problemas de infraestructura y la otra siempre vacía. Bernardo, tú ahorita dijiste una palabra que creo que es clave y de la cual estamos adoleciendo en Nuevo León. Digo, lo podría quizá resumir de esa manera. Hablabas de estrategia. Pero también comentaban nuestros expertos invitados el día de hoy que se tenían herramientas y ofertas sobre la mesa, a la mano. No se tomaron. No hay estrategia. No hay franqueza ni transparencia en la forma de comunicar. Probablemente estrategia, pues no queda claro. Creo que queda claro que no. Pero lo que sí ha faltado ha sido transparencia de nuestras autoridades y claridad para decirnos bien a bien qué es lo que van a hacer y cómo vamos a enfrentar la crisis del agua. Porque lo peor que nos está pasando es que cuando estamos en crisis normalmente no hay muchas alternativas de decisión. Eso es lo que pasa. Cuando estás en crisis decides lo que te queda. No planeas. No tienes una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es popular. Lo siento, pero no es popular. No es popular decir, señores, no tenemos agua. Pero termina. Hay que ver cómo la traemos. Termina, se revierte la situación. A lo mejor sí, pero la están pateando. Yo veo que lo que dije en un principio, estamos pateando la crisis o espantándola. Bueno, ya hablamos en el corto plazo, 25 días, en el mediano plazo, pero tú acabas de mencionar el largo plazo. La vulnerabilidad que existe en un 65% con la entrada de la segunda línea del cuchillo teóricamente y evidentemente de la presa de libertad, se va a aumentar a un 80% esa dependencia y esa vulnerabilidad. ¿Qué sucede ahora con lo del famoso NIR Shoring? El famoso NIR Shoring, pues es evidente que lo que sucedió en el pobladito de Pesquería, que era un pueblito de 10 mil habitantes, llegó KIA y aumentó a 100 mil habitantes. Ahora viene Tesla, que quién sabe si se queda o no se queda. Pero finalmente, si se queda, Santa Catarina, que tiene alrededor de 350 mil habitantes, puede crecer casi hasta 800 mil habitantes. Y finalmente ahora el problema no es Tesla, el problema es la gente y todos los servicios que se tienen que dar. Y entonces estaríamos hablando de que soluciones hay muchas, pero no la están haciendo. Número uno, seguir, continuar con los famosos pozos someros y los pozos profundos. Segundo, con la cultura del agua. Ahorita la cultura del agua, pues evidentemente estamos hablando de que no la dotación, sino lo que es el consumo medio, estamos hablando de 230 litros habitante día. 230 litros habitante día. Es más del doble de lo que se recomienda, ¿no? Bueno, pero eso, vamos a decir, tiene una compleja forma de verla, ¿no? Porque estamos hablando de que los que más consumen, que son en las zonas ricas del valle, country, etcétera, pues estamos hablando de que son los que elevan ese consumo. Y ese consumo, evidentemente, si le agregas las filtraciones que hay en la red, pues llegan a tener cerca de 300 litros habitante día en las épocas de calor como las que estuvieron en el verano pasado. Bueno, o Leonir Choy, yo hice un pequeño análisis en cuanto a lo que se refiere a lo que es la población. Ahorita hay 5 millones 300 mil en el área metropolitana. En este periodo que tiene, si es que se queda o se va, el señor Samuel García, estaríamos hablando de que llegarían con Enid Choy y con todo lo que está pasando alrededor de 6 millones de personas. Y, evidentemente, con Enid Choy, todas las empresas que se vengan filiales, pues van a traer movimientos de gente. La ciudad de Monterrey está prácticamente el 30% de sus casas abandonadas y están haciendo lo que se llama la dentrificación. Edificios que seguramente van a tener multiusos y quién sabe cuándo se van a usar. Pero lo que va a suceder es que qué va a pasar con la ciudad de Santa Catarina, García, etcétera, y la gente que se va a ubicar allá. Entonces, en el largo plazo va a haber serios problemas si no se combate desde ahorita la vulnerabilidad. Es decir, que haya más cantidad de agua de pozos y, finalmente, que se baje la famosa consumo. Estamos hablando de que casi se duplicaría la población del Estado en muy poco tiempo. No, no, no. Llegaría a 6 millones en la zona metropolitana. En la zona metropolitana. Así es. Y, finalmente, si estaríamos hablando que en 30 años, un pequeño estudio que hice, habríamos de llegar a los 10 millones de personas. Pero estamos hablando de un desarrollo fenomenal de crecimiento demográfico y de un desarrollo de crecimiento territorial totalmente desordenado. Entonces, si ustedes saben que lo que hacía agua y drenaje es de que yo tengo una línea aquí, se hace un desarrollo acá, tengo 100 hectáreas, y le decía, bueno, ¿sabes qué? Tú haces la línea de aquí y esa línea de aquí ya es propiedad mía y, finalmente, tú te encargas de que el agua y el drenaje existan y subsistan. Entonces, ese problema hace que el área metropolitana tenga manchones por todos lados y llevar el agua. Es lo que quiero llegar. Traer el agua del cuchillo y traer el agua de Cerro Prieto a la planta potabilizadora tiene que recorrer 100 kilómetros en promedio. Y luego de la planta potabilizadora a las zonas altas y a las zonas alejadas, otros 60, 70 kilómetros. Con medio de 20 plantas de bombeo a 30 plantas de bombeo que tienen un consumo enorme de energía. Y ese consumo enorme de energía hace que sea deficiente, evidentemente, por todo lo que se tiene que transportar de agua a través de los acueductos y lo que es el anillo de transferencia. Entonces, en el largo plazo, si no se combate desde ahorita los dos principales problemas, las filtraciones que hay en la red y, finalmente, la dotación que se baja. ¿Cómo se puede hacer que la dotación, que no es la dotación, es el consumo, se abata? Pues tan sencillo como que a las personas que tienen consumido de cerca de 50 metros cúbicos por mes se les eleve el precio por parte de agua y drenaje. Si ahorita anda un promedio de 14 pesos por metro cúbico consumido, subírselo a 50, 100 pesos, qué sé yo. Que ese es otro tema. Que se ha estado elevando en general y es una explicación que la gente también ha estado pidiendo y no ha habido una respuesta. Es cómo está en este momento la tarifa. Y parece que está como que muy en los gritos, no hay transparencia. Bernardo, si tú has visto ese tema, la gente dice, oye, tengo menos agua durante menos tiempo del día. Y además me la aumenta. Y se está yendo al doble o más la factura. Sí, no, terrible. Bueno, para la gente pobre sí lo afecta. Pero la gente rica, si tú le aumentas eso... Sí, pero el tema es que se está aumentando de manera indiscriminada o por lo menos poco clara. Y a quienes resultan afectados son a los mismos que también se les corta. Claro. Y a quienes se les baja la presión. Y ahorita lo que decía don Alfredo, yo creo que es muy importante, Julio, Víctor, que sí es cierto. Muchas industrias ahorita del Estado ya se quejan de la falta de mano de obra y están trayendo gente de fuera. Por ejemplo, la industria de la construcción. Si son ciertas las cifras de nuestras autoridades, que siempre hay que verlas con reservas, porque estamos hablando precisamente de que no son claros, este año se van a generar en el Estado cerca de 100 mil empleos formales. 100 mil empleos formales. Lo que sí dice el IMSS, que ese sí es un dato real, es que van cerca de 85 mil hasta agosto, entre enero y agosto. Ese sí es real. Pero quítale la estacionalidad de diciembre, que siempre hay despidos, ponle tú que queden 100 mil con buena... 100 mil es una cantidad bárbara, porque le tienes que sumar los informales. Claro. Es solo los formales. Y todos esos son personas que a lo mejor no vivían aquí, que a lo mejor son de fuera y vienen con familias. Y todos ellos llegan a vivir y necesitan agua. Y la empresa, la industria que está ahorita sentada desde hace ya mucho tiempo en el Estado, ¿tiene problemas de agua? Mira, es que aquí hay que verlo desde este punto de vista. Los usos consumtivos, ¿verdad? Los usos consumtivos del agua son la agricultura, que en el Estado de Nuevo León utilizan aproximadamente un 70% del agua. A nivel nacional ese porcentaje anda alrededor del 74, 75%. Pero eso no debe de cambiar, ¿verdad? Sí. La idea es que con la propuesta que tienen de años... El campo nos da la comida, nos da las verduras, nos da la fruta, nos da la carne. Porque también luego hay un chantaje de ciertas industrias que dicen, es que yo me consumo bien poquito. Sí, compadre, pero el campo debe de seguir recibiendo el agua, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Claro. A lo mejor se debe de tecnificar. Y se puede ahorrar consumo, ¿verdad? Y hay tecnologías y demás. En el distrito de Riego 001 en Aguascalientes, aplicaron técnicas, ¿verdad? Y lograron bajar el consumo en agricultura en el Estado de Aguascalientes. Pero a lo que voy, que esos usos consumtivos, ¿verdad? Que es el abastecimiento público urbano, el agrícola, ¿verdad? Y está el autoabastecido, la industria autoabastecida. Entonces, gran parte de la industria, ellos mismos tienen que abastecerse de su recurso. Claro, con agua les da concesiones, que puede ser de fuentes superficiales o de fuentes subterráneas. Entonces, muchas de las empresas, ¿verdad?, son autoabastecidas. O sea, agua y drenaje, el organismo operador, no está obligada en darles agua para procesos industriales, ¿sí? Para procesos industriales, no. Entonces, por eso vemos que grandes empresas aquí en el Estado tienen sus pozos, ¿verdad?, con sus concesiones y demás. Entonces, es ese tema. O sea, del popote de la red de nosotros, de ahí no agarra mucha empresa, mucha industria. Aquí yo lo que quiero comentar es que estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, pero necesitamos hacer un cambio de paradigma en la población, independientemente de la falta de planeación, independientemente del NIR Shoring, independientemente de si llueve o no llueve, independientemente de todo lo que ya hemos platicado aquí en esta mesa, debemos de tener un cambio de paradigma en la población, en la población. Y eso se debe lograr a través de la cultura del agua y a través de ver precisamente la problemática en la que estamos metidos y que no sabemos si va a ser una problemática que se va a extender por más años, que ya ha sido una situación recurrente. En los setentas, finales de los setentas, principios de los ochentas, se presentó una situación de estas, fue cuando se construyó Cerro Prieto. Y antes de eso, en la década de los cincuenta, sesentas, hubo una problemática similar, fue cuando se construyó la boca. A finales de los ochentas, principios de los noventas, hubo otra situación, fue cuando se construyó el cuchillo. En las noventas, por ejemplo, de mediados de los noventas y principios del dos mil, del nuevo milenio, sucedió una situación, ustedes recordarán, estábamos en tandeos, había recortes. Fue cuando salieron los famosos tinacos esos negros, que nosotros los agarramos como sinónimo de tinaco, rotoplas, la palabra. Entonces, fue cuando se empezaron a poner muchos tinacos en las casas, inclusive la ley, para que pudieras vender una casa nueva, te obligaban a tener un tinaco, un almacenamiento. Que anteriormente eran solo los de asbesto. Exacto, y cambiaron a ese tipo de tinacos y almacenamientos. Y en esa época logramos paliar esa situación. En ese tiempo, estuvimos con precipitaciones por debajo de ese promedio que les digo, anual. O sea, técnicamente estuvimos en sequía, que fue aproximadamente entre el 93 y 94, 1993 y 94, y eso terminó alrededor del año 2001. Aquí en el gráfico estoy viendo las precipitaciones. ¿Qué sucedió después? Que vinieron años de bonanza, donde teníamos lluvias, donde había agua, donde estuvimos por encima del promedio, se vino el huracán Alex, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué sucedió? Mucha gente quitó los tinacos. Mucha gente los clausuró. Y ahora, a partir de 2016 para acá, que se ve la clara tendencia en la disminución de la precipitación, y con el problema del 2021, que se continuó en 2022, como bien decía el ingeniero, pues mucha gente otra vez a comprar tinacos, a volverlos a rehabilitar y demás. Que se encarecieron tremendamente. Entonces, esta es una situación recurrente. No quiere decir que no vuelva a suceder. El problema, Arturo, entonces sería, perdóname, Víctor, el problema, Víctor, sería que hubo una bonanza, una época de bonanza, como decía, doctor, hace un momento. Claro. Entonces, aumenta la cantidad de agua que teníamos disponible, y baja la cultura del agua. Se quedó detrás. Exacto. Eso ya no se perdió. Se perdió. Se pierde, sí. Pero ahora lo volvemos a retomar, lo estamos retomando. Pero yo decía, el cambio de paradigma, mira, tenemos que, de aquí en adelante, de aquí hasta futuro, las nuevas generaciones, debemos de pensar en el uso y reuso del agua. Debemos de estar conscientes de que el agua la tenemos que rehusar. No es posible que en los sanitarios, ¿verdad?, le bajemos y dejemos ir agua potable. No es posible. Tenemos que rehusar el agua. La otra, esto está ligado con leyes, normas y demás. Las casas se tienen que construir de tal manera donde se obligue a que ya tengan sistemas de captación de agua de lluvia, en donde todos los sistemas de enfriamiento, los famosos mini split y demás, los condensados, en vez de meterlos al drenaje, como ahorita se hace en muchas de las casas, se meta un sistema de captación exclusivo de condensación. Ni se imaginan la cantidad de agua que podemos captar a través de los climas, que es una situación que hace años no se daba. O sea, eran raras las personas que tenían un clima, cuando eran los famosos climas de ventana. Y ahorita prácticamente cualquier persona tiene acceso a un mini split de media tonelada de tres cuartos que se conecta con 110 y todo eso es agua de condensación que se puede utilizar. Incluso el agua de los lavabos, las aguas grises, las aguas grises. La regadera la puedes usar para el inodoro. Pero eso implica un cambio paradigma, porque ahorita como estamos planteando la situación es que queremos que el gobierno, que las autoridades me den agua, porque yo siempre he estado acostumbrado aquí en Monterrey por el nivel de vida, por ser una ciudad industrial y demás, queremos que nos den agua 24-7 todos los 365 del año, pero hay muchísimas ciudades en el país que no tienen agua 24-7. Y cuando ellos se enteraron que en Monterrey siempre teníamos 24-7 se espantaban, no puede ser posible. Yo creo que muchos vamos a estar de acuerdo con eso, Víctor, que la mentalidad tiene que cambiar definitivamente y tenemos que saber administrar los ciudadanos más el agua, pero la administración por parte de los encargados de administrar el agua tendría que cambiar también y quiero ir hacia ese punto ya casi para terminar, se están haciendo las cosas adecuadamente en este momento por parte del ciudadano que ya por lo que nos decías, bueno, nos falta mucho avanzar, pero por parte de la autoridad, por parte de los que administran el agua, ¿qué se está haciendo de manera errónea o qué se dejó de hacer que antes sí se hacía y que quizá en los últimos años, con sé que no hablo de los últimos dos años, de más tiempo hacia atrás, cosas que se hayan dejado de hacer o se estén haciendo diferentes y no se han adaptado las autoridades a lo actual? Un ejemplo de eso, Julio, es, por ejemplo, el proyecto Monterrey 6. Ese proyecto Monterrey 6 ¿por qué sucumbió? Sucumbió por corrupción, cuestiones políticas, sucumbió por cuestiones políticas, se sobreponieron, se sobrepusieron la parte política y la parte de la corrupción a un proyecto que a lo mejor se podía haber, podía haber resuelto el abasto de agua, dicen que por 50 años para la ciudad de Monterrey. Decían que no, que es que estaba contaminada el agua del Pánuco, la potabilizamos, para eso existen las potabilizadoras, ¿no? Entonces, creo que también vale la pena y como dices, Víctor, sin menoscabo del llamado ciudadano que existe y que debe de ser claro de que tenemos que ahorrar más el agua y desperdiciarla menos y hacernos responsable de un recurso que no es infinito, sino que es finito, creo que es bien importante que también veamos hacia largo plazo y uno de los proyectos que a lo mejor no sé qué tanto, pero aquí los expertos nos podrán decir y que no hemos hablado o mencionado con claridad es el tema de la presa libertad, ¿va a ayudar o no va a ayudar esa presa? Se habla de una segunda rompepicos, a ver, que nos lo digan los expertos. Bueno, yo pienso pues que la presa libertad nunca se debió haber hecho, pero una vez que ya lleva el 80%, evidentemente se tiene que concluir porque sería pues una inversión inútil que ya han gastado más de 6 mil millones de pesos actualmente. Y yo creo que lo que tú dices con respecto a qué se puede hacer vuelvo a repetir los pozos profundos, los pozos someros, las filtraciones que existen en la red y finalmente un punto que aclaro que es muy importante, la cultura del agua y el incremento en las tarifas que corresponden a los altos consumidores del área metropolitana. Quiero recalcar que existe una sobreoferta que no se dice. Actualmente Monterrey, su área metropolitana cuenta con disponibilidad del orden de los 16 mil litros por segundo o un poco más si agregas todavía que se vende el agua residual tratada un metro cúbico. Entonces estamos hablando de 17 mil litros por segundo. Si a eso le agregamos que va a haber lo de la presa de libertad y lo que va a haber de la segunda línea del cuchillo vamos a andar alrededor de 21 mil a 24 mil litros por segundo. Entonces, ¿por qué? Porque los industriales tienen actualmente unas concesiones del orden de 100 millones de metros cúbicos. Tienen lo que son cuatro metros cúbicos por segundo de agua residual tratada que tienen permisos de agua y drenaje para poder llevar a cabo privadamente y poder utilizar eso. Y finalmente el gran error que se cometió con Monterrey 4 fue de que se hicieron plantas de tratamiento que dijeron yo voy a agarrar cinco metros cúbicos de la presa el cuchillo y te voy a mandar ocho y resulta que los mandaron vía el Ayancual y vía el Pesquería. Pues resulta que había siete mil a ocho mil hectáreas de riego y en una década o década y medio aumentaron a treinta y tres mil. Entonces el agua que les iba a llegar como compensación al distrito de riego cero veintiséis nunca llegó y al no llegar pues evidentemente pues el agua se la tragaron o se la tomaron indebidamente agricultores de Tamaulipas y agricultores de Nuevo León. ¿Y qué hizo servicios de agua y drenaje? ¿Y qué hizo con agua? Conagua regularizó regularizó esos señores agricultores para que pudieran tomar el agua que la usan para riego y lo que él dice el riego es uno de los vamos a decir mayores consumidores de agua a nivel mundial a nivel regional y a nivel local 70% del consumo de agua lo consume prácticamente la agricultura y tienen entre un 30 y un 25% promedio de eficiencia quiere decir con que si tú subes a través de riego por goteo riego por microspersión o cualquier otra cosa subes de un 30 a un 40 a un 50% y tienes mucha agua para poder traerlas a las ciudades pero ¿qué hacen? lo que hizo Aguas Calientes y lo que está haciendo la Ciudad de México la Ciudad de México dijo yo voy hasta el Kutzamala y voy a hacer que los agricultores se tecnifiquen y al tecnificar el agua que yo me ahorro me la traigo para acá esa es una solución que fácilmente se puede dar pero ¿por qué no la hacen? no sé no hay interés está claro lo que necesitamos necesitamos eso un proyecto más claro no tan sencillo como ya pusimos un segundo popote y ya se va a resolver porque además el primer popote como bien dices está todo dañado y ese requiere mantenimiento urgente y va a terminar quién sabe cuánto se tarde porque ahorita como ya no urge por eso decía difícilmente se van a estar usando los dos a la vez tecnifiquemos el campo aumentemos la cultura del agua digamos tratando de poner los pies sobre la tierra revisar qué se va a hacer con la presa Cerro Prieto porque esa presa necesita mantenimiento mayor o reconstrucción y pues trabajar en el tema de la perforación pero hasta este momento no ha sido claro cuáles son los resultados de esos de esos trabajos porque hoy por hoy parecería que está seco el subsuelo o sea como que no hay están abatidos los pozos no hay agua esa es la idea que prevalece esto es posible técnicamente hablando no somos una zona rica en recursos hídricos eso es un hecho comparado con el sureste el potencial hídrico de aguas subterráneas profundas según muchos geólogos que yo conozco hablan de 10 mil litros por segundo y actualmente a través de Mina Buenos Aires y lo que son la zona acá de Santiago que corresponde a la Cole Caballo a Socavón el Socavón de San Francisco y a eso se consume alrededor de 4 mil litros por segundo o sea que tienes ahí 6 mil litros por segundo que te cuesta mucho menos porque todo trabaja por gravedad y al trabajar por gravedad tienes tú prácticamente ahí y eso es lo que se tendría que hacer aumentar la cantidad de aguas subterráneas pero no lo han querido o no lo han podido hacer eso es lo que habría que hacer y finalmente el otro tema bien importante insisto es que el consumo de 230 si lo abate esta administración de Samuel García a 180 o a 150 que es viable hacerlo a través de la cultura y a través de las tarifas litros por persona diarios litros por habitante estaríamos hablando de que si se abate 80 litros por habitante por día que es viable te traería 5 mil litros por segundo de ahorro buenísimos pero yo no veo una campaña firme y super masiva de las autoridades para fomentar el tema del ahorro porque si una cosa nos ha permitido ver esta crisis es que si podemos sobrevivir con menos agua a la que usamos normalmente por comodidad en muchas ocasiones y por irresponsabilidad o sea si es viable el baño vaquero es muy bueno o no bañarte todos los días o no bajarle todas las veces que de eliminador rehusar el agua las aguas grises si se rehusan las aguas grises como se ha estado haciendo en muchos de los hogares tranquilamente puedes reducir hasta un 30 40 o hasta un 50% del consumo de los hogares y eso yo doy testimonio porque yo lo hago en mi casa a partir del año pasado con esta situación que nos dimos inmersos empezamos a rehusar aguas grises las aguas de la regadera las aguas de la regadera esas por ejemplo las usamos para los sanitarios y el agua de lavado y enjuagado de verduras y el enjuagado de trastes se utiliza también para el sanitario del área social ahora hay que instalar ciertas cosas ciertos si claro tubelías hay que ver la manera de cómo por eso yo hace rato decía que hay que hacer normas hay que hacer leyes donde las nuevas casas ya sean casas diseñadas con sistemas de captación de agua y lluvia con sistemas de captación de condensados de los aires lavados de los minisplit perdón con sistemas de reuso de aguas grises en sanitario lo que estamos comentando eso tenemos que implementarlo pero eso implica eso implica Julio un cambio de paradigma que era lo que decía yo al principio mira por ejemplo yo estaba investigando en internet y una y una situación que tú dices no una idea de por ejemplo poner migitorios dentro de los baños de las casas o sea de esa manera migitorios si 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 un orinario migitorio para hombres a los centros comerciales a los cines a los restaurantes estamos 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 acostumbrados a hacer eso los hombres y por qué en la casa no claro totalmente y te quitas la bronca de cierra la taza y cuánto se va en una descarga de un sanitario de un victorio que se utiliza agua por ejemplo valdría la pena quizá enfocar más una inversión más que en un tinaco en hacer ese tipo de cambios en la casa claro pero eso implica un cambio de paradigma porque si la gente el regio montano estamos acostumbrados a vivir bien a tener lo mejor o sea a no batallar más que con el tráfico y esas cuestiones a lo mejor eso no no le va a agradar a mucha gente pero es un cambio de paradigma y que eso va a ayudar a paliar a esta situación mencionaban ahorita el mantenimiento de las presas hoy por hoy se está haciendo algo se sabe no sería buen momento para hacerlo porque luego ya ha pasado en ocasiones anteriores que se llenan por algún fenómeno y es vamos a dejar escapar es que no es un proyecto muy popular y son muy caros las presas en realidad tienen una vida útil como se dice una vez que pasa su vida útil pues prácticamente se deberían de desechar porque la solve prácticamente las inutiliza pero o sea que no tienen forma de mantenimiento salvo la presa rompepitos entonces ahí está Cerro Prieto en ese estatus es una presa ya a punto de morirse por eso es una bueno pero es una presa que no se llena casi no se llena casi siempre está bajita pero a diferencia pues de lo que es la presa rompepicos que llega de la avenida no llega del vertedor se vierte a través de unos ductos que salen por ahí y finalmente al pasar lo que es la avenida se seca y queda todo el asol entonces ahí sí se puede hacer el mantenimiento la presa rompepicos sirve para frenar aguas la presa rompepicos es una presa de control de avenidas nosotros podemos tener presas para almacenamiento para abastecimiento para acuistultura para agricultura y también para control de avenidas entonces rompepicos es una presa para control de avenidas que ese control de avenidas favorece la recarga del acuífero porque al detener la avenida el agua pues permite que se infiltre un poco más y ahorita el tema está en la segunda rompepicos como decía el ingeniero que ya vio el proyecto ya vio ahí las noticias van a construir una segunda rompepicos aguas arriba ese es el proyecto de la actual presa rompepicos que no va a servir para nada eso sirve más para proteger la infraestructura para darse la infraestructura avial las inundaciones en un huracán si hiciesen donde se deberían de hacer serviría serviría pero si aquí tengo una presa llueve aquí y no rebasa lo que es el vertedor quiere decir que con el famoso Alex y Gilberto esa presa sirvió si tú haces otra presa aquí pues que va a pasar que el agua que llegó acá vamos a decir a la cota 90 va a llegar a la cota 70 con una avenida que de unos cuantos yo vio en el Alex 600 milímetros más o si como 600 milímetros en creo que 24 se escurrieron como 2500 metros cúbicos por segundo así es en la de Gilberto estuvieron prácticamente a 5000 metros cúbicos por segundo y en la del Alex se redujo a 3000 metros cúbicos entonces el esfuerzo de una segunda cortina rompe picos tendría que mejor enfocarse en otro lado exacto que asesores tiene el gobierno para hacer ese proyecto depende de cual sea el objetivo porque si lo que se pretende es recargar acuíferos pues puede funcionar como recarga de acuíferos para control de avenida pues no le veo mucho caso porque ya está arriba de una en ese caso ahorita la actual presa rompe picos controla aproxima o regula aproximadamente un 60% de la cuenca de Santa Catarina ahí lo ideal es poner la rompe picos una segunda en los cañones de enfrente ballesteros o escaleras guitarritas para poder controlar otro 30% 20% o 30% va a haber un porcentaje que no se va a poder regular a través de esas presas que es lo que viene del arroyo lobispa que también forma parte de esa cuenca de ese sistema nosotros en la universidad en el instituto ingeniería civil traemos un proyecto una propuesta desde el 2015 en ese sentido bueno pero ya nos darás detalles sin comentarios lo cierto es que la están construyendo donde probablemente no deberían o donde va a servir menos y la libertad en una zona también que no fuese están en el proyecto ejecutivo pero sería quizá están proponiendo mucho más positivo en el cañón de ballesteros por ejemplo en el escaleras en el guitarritas o sea regular la otra parte regular es que mira esas presas tienen varios objetivos tienen controlar la avenida retener a solves y fomentar la recarga de acuíferos y con ello una reforestación rural también exacto también o sea tienen varias funciones pero almacenamiento ya nos estamos prácticamente despidiendo se nos acaba el tiempo les quiero agradecer infinitamente a los tres por estar este día con nosotros igualmente a la gente que nos está acompañando a través de las plataformas de ABC Noticias para tocar a fondo este tema ya para finalizar y en resumen digamos entonces ingeniero que a un bueno mediano plazo dependemos de la lluvia a un corto y mediano plazo y quizá la lluvia no llegue porque la semana pasada hasta clases se suspendieron labores y no hubo gran cosa hay que cruzarse de brazos ahorita aquí hay unas propuestas que yo hice a través de vertebra en donde se requiere un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial adecuado a que todo esté mejorando el medio ambiente que desde hace tengo entendido más de 40 años no se ha hecho y luego finalmente estamos proponiendo que se haga una comisión estatal de aguas y saneamiento que existía pero ahorita ya no existe ¿por qué? porque servicios de agua y renaje de Monterrey pues evidentemente opera y el que opera no tiene tiempo de planear y al no tener tiempo de planear comete muchos errores entonces yo recuerdo que el señor Federico Villarreal fue allá fue maestro mío a México y promovió todo como comisión estatal en aquel entonces y se hizo muy bien lo que es la promoción de Cerro Piet que se hizo mal políticamente es otra cosa ¿por qué? pues porque no se evitaron las filtraciones se hicieron muy rápido las cosas etcétera etcétera entonces finalmente aquí se puede llevar a cabo lo que es el clandestinaje existe yo estimo más o menos un metro cúbico por segundo de pozos clandestinos que cuando la famosa crisis detenieron que el rastro que esto se publicitó y se dejó de hacer entonces hay que continuar con él la revisión y mejoramiento de los pozos clandestinos la obligatoriedad que se extravezca en la ley de aguas nacionales y estatales para que se haga el riego por goteo evidentemente como se hizo en Israel obligatorio ¿en dónde? en parques públicos en jardines en todo lo que sea áreas verdes del área metropolitana eso es necesario que sea una obligatoriedad como se hizo en Israel y finalmente estaríamos hablando de la famosa tarifa mensual esa tarifa mensual evidentemente no aumentaron ahora con la crisis pero aumentaron lo que es el drenaje y finalmente existía una tarifa de este tipo vamos a decir lineal hay que hacer una tarifa de este tipo de tal manera que los de bajo consumo y gentes pobres tengan costos de lo real lo real y las gentes que consumen arriba de 50 metros cúbicos mensuales que hasta los sancionen y que les pongan tarifas ahí sí que pongan reductores quieres vivir bien que te cobren bastante y lo que decía también Víctor de la tecnificación del campo que es parte del proceso que lo hizo la ciudad de México que lo hizo Aguascalientes porque aquí no lo podemos hacer yo creo que si se puede hacer eso se ha propuesto varias veces en México se hizo la famosa le llamaban programa fontanero el programa fontanero era de meter dos ladrillos a los WCs que generalmente los WCs que vienen desde hace 25 años pues tenían capacidad creo que de 15 de 15 a 12 a 15 litros entonces cada bajada se te van 15 si vas 20 veces pues los hacemos cuentas así es entonces eso se requiere porque aquí existe un millón de 200 habitantes de los cuales el 70% tienen ese tipo de muebles sanitarios en la ciudad de Monterrey solo en el municipio de Monterrey entonces lo que tendría que ser agua y drenaje como lo hizo Comisión Federal de dar subsidios y de ayudar como se le puede hacer para que se mejore porque simplemente una regadera de presión y no es presión sino de velocidad te puede ahorrar muchos litros por segundo entonces lo que él dice también es muy importante pero eso no es cultura el agua eso es cambiar el chip cambio de paradigma o sea hay muchas cosas que para hacer exactamente pero yo me quedo callado muchas gracias te concluyo aquí mi buen amigo Víctor Víctor si bueno pues muchas gracias otra vez por invitarme a este foro y en este tema tan importante y yo insisto en que esto tiene que ver con un cambio de paradigma en general de todo mundo obviamente hay medidas de tipo estructurales que esas le corresponden a las autoridades al gobierno al organismo operador ellos tienen que ver planear a futuro a cómo de dónde se va a traer el agua cómo se va a hacer un ordenamiento territorial cómo vamos a proyectar el crecimiento de la ciudad etcétera es que eso se tiene que llevar a un nivel de normatividad a un nivel de reglamentación para que sea obligatorio en las casas que estos sistemas se implanten y se pongan para poder eficientizar el uso del agua y el reuso que es muy importante realmente muchísimas gracias no al contrario bueno yo a mí lo que me queda claro es que algo se está haciendo pero no sabemos qué o sea no sabemos qué es lo que se está haciendo parece que si se están haciendo algunos proyectos y algunas cosas en línea con el objetivo de que podamos tener garantizado y asegurado el abasto de agua en la ciudad y en la zona metropolitana principalmente y que bueno creo que lo que necesitamos es un poco más de claridad y de transparencia de nuestras autoridades sobre todo de los objetivos y de los plazos con los que vamos a ir logrando todos estos objetivos que son principalmente tener garantizado el abasto de agua sin menoscabo de una mejor cultura del agua y de otros proyectos que pudieran incluso rayar en lo fiscal por ejemplo nuevas construcciones que tengan ciertas exenciones si cuentan con parámetros de instalaciones que obedezcan a esta idea nueva de reaprovechar y de reusar el agua entonces creo que si hay mucho por hacer una parte está en nuestras manos como ciudadanos pero no todo los proyectos grandes los proyectos importantes pues si siguen en manos de las autoridades y que nos gustaría como ciudadanos tener más claro qué es lo que van a hacer porque está claro eso si lo tenemos claro la crisis no se ha resuelto no se ha resuelto mucho por hacer y mucho por cambiar como decían hace unos momentos Víctor, Bernardo don Alfredo muchísimas gracias gracias a todos ustedes también si algo que nos preocupa además de que nos falte el agua o de que se estén o no haciendo las cosas por parte de nosotros la población lo que nos compete y de la autoridad lo que tenemos que exigirles por supuesto lo que es su responsabilidad obligación nos preocupa mucho también el tema de la confrontación social que se ha estado dando y que lo hemos estado viendo en la calle en últimos días y en últimas semanas en donde vemos que se confrontan solamente quienes no tienen agua es la población quienes están exigiendo que se les dé el servicio o que se les avise al menos y quienes tampoco lo tienen pero pues están en trayectos y hay ese tipo de confrontaciones nos preocupan sobremanera créame así que bueno hay que estar muy atentos a lo que viene a lo que hay que hacer como ciudadanos a lo que tienen que hacer las autoridades y para eso justamente es que queremos ir a fondo con este problema con este tema y por eso lo ponemos el día de hoy sobre la mesa les agradecemos muchísimo el favor de su atención que hayan estado participando con nosotros a través de las redes sociales también a través de esta plataforma de ABC Noticias soy Julio César Cano les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y que nos sigan que nos sigan en este tipo de proyectos en próximos días más temas de interés propónganos los temas ustedes también algo que quieran que abordemos con los especialistas con las especialistas vamos a estar por supuesto tomándolos en cuenta todos cada uno de sus comentarios les mando un fuerte abrazo cuídense mucho por favor cuidemos todos el agua y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima